El caso de Mora, de Maidana y de Ortega, sus laterales carrileros son los mismos siempre, el dedo López y González por el sector de la izquierda, en medio campo no cambia, adelante tampoco, me parece que encontró esos dos escoltas perfectos para que Rubén Zambuesa juegue con mayor libertad en las figuras de Ríos y de Da Silva. Sí, hoy cambió porque Da Silva estaba con cuatro tarjetas amarillas y lo tuvo que mandar a la banca, ahí arrancó. León, León, ¿será el campeón, Pietra? No, yo creo que no, me gustaría que fuera campeón en León, pero yo estoy pensando que Cruz Azul, me gustaría que fuera campeón en León. O sea, ¿para ti va a ser campeón Cruz Azul? Para mí entre Cruz Azul y de corazón el Guadalajara, pero Cruz Azul. Ah, en América ya no se arribó a la vencer. Ah, vení estoy con la camiseta. No, me estás preguntando, estoy diciendo Cruz Azul, me gustaría que fuera León y de corazón, pues quisiera que Guadalajara, pero seamos realistas, ¿no? Seamos realistas. Tú vienes, tú vienes a sacarme los ojos hoy también, ¿eh? Tú lo trajiste, ¿eh? Tú lo trajiste, ¿sabes cómo era? Y mira que no me arrepiento. ¿A Pietra es el que hace las asignaciones? Yo las apruebo, yo las apruebo, yo las apruebo. ¿Para saber? O sea, él me las ingerió, le dije, está bien, está bien, está bien. A ver, profesor Mario Carrillo, León, dígame sus candidatos y en qué orden me los da para ser campeón. No, León, León debe ser campeón. Sí, me gustaría que fuera León, merece ser León, es el que mejor juega, es el que mejor ha tenido un cierre, el que menos perdió, el que más, es decir, tiene todos los promedios y todas las ventajas a favor. León me gustaría y va a ser el campeón. Paco, yo no te veo tan convencido con León, ¿por qué? Porque conozco el fútbol mexicano, porque sé cómo son las liguillas y nos ha tocado a todos que no necesariamente el que fue el mejor de la liga termina siendo el campeón. A ver, hoy termina la fecha 17, hoy termina el torneo, pero León vuelve a jugar hasta cuándo, después del 23, 24. Sí, la última semana de noviembre. Bueno, ok, entonces falta mucho, hay que ver cómo llegan. Ya estos días, entiendo que van a ser para recuperar lesionados, jugarán quizás con la sub-20 o algún equipo, no es mayor tema. Pero si te expones, y así es la liguilla, a 10 minutos malos, a un mal partido, a un primer tiempo que no estás acostumbrado a darlo, suele suceder, suele suceder. Méritos, bueno, saben, le damos hoy el título a León, no hay duda, es indiscutible lo que ha hecho Nacho Ambriz con este equipo, pero ya vienen, que fueron dos torneos, similar, similar, donde León, y hablábamos de León, y era el mejor, y en liguilla se desinfló. No lo veo así, yo creo que León, si va a desinflarse, va a ser también en una instancia, semifinales, o quizás la final. Yo creo, León ya dejó huella, pero no necesariamente eso lo va a convertir en campeón. Yo veo a Cruz Azul para ser campeón. Cruz Azul o América. Cruz Azul o América. No, difiero con lo de Cruz Azul, para mí, el que llega a la liguilla con mayores argumentos para ser campeón, es decir, si hoy tenemos que elegir a un candidato, yo tendría que elegir a León. Pero Mau, entiendo que le falta dar el todo de pecho, no en el momento importante. Los méritos ya están, pero tú sabes que la liguilla falta 15 días, y hay que ver si llega en este momento. Sí, pero ¿por qué no creer que este torneo sí lo logre el equipo de León? Porque ya ha sucedido muchas veces que no. Ya le pasó, ya le pasó ser líder y no ser campeón. Tendrá que dar el todo de pecho en ese momento importante. Esperemos que lo dé. No, pero hay un argumento, hay un argumento, a tu pregunta Mau, todos los equipos en algún momento, todos los equipos, lo comparto con Mario, en algún momento tienen un pequeño bajón, ¿sí? León no lo ha tenido, y en algún momento lo va a tener. Es muy difícil, es muy difícil, puede suceder, pero es muy difícil que llegue en el mismo nivel que jugó durante la liga, en cuartos, en semifinal y en la final. Es difícil, ¿eh? Es difícil, en cualquier equipo del mundo. Ok. Y ahora. A eso voy. No ha tenido ese punto bajo. Ese, ese bajo. Arrancó bajo, de hecho. Y que le toque por ahí un América, un Tigres, un Rayados en otra instancia y a ver qué pasa. O un Cruz Azul. Sí, y lo de Cruz Azul, ahí les va mi argumento sólido de Cruz Azul. En un año atípico de pandemia, en donde los Dodgers fueron campeones, en donde los Steelers tienen la mejor temporada de su historia de arranque, el Cruz Azul será campeón. Ya nos volvimos locos, manda corte. ¿Cómo dices? ¿Tú no entiendo nada? ¿Cómo dices? ¿Qué? No le entiendo nada. ¿No es sólido? No te entiendo nada. ¿No es sólido? No, no es sólido, Torben. Te lo dije desde el otro día. No es sólido, pero es válido. ¿Verdad? Sí, sí. Sólido y válido. Sólido y válido.